En el anterior vídeo de la araña escupidora mostré cómo este ejemplar macho reaccionaba frente a una araña falsa viuda negra. Pues bien, esta vez es el turno de la escupidora hembra, también con otra falsa viuda negra. La primera colisión es inmediata. Atentos. Esta primera colisión en realidad no fue un ataque, simplemente la araña escupidora reaccionó al movimiento cercano de la grosa. Si la escupidora estuviera en modo de caza, su seda llevaría veneno paralizante, lo que afectaría a la falsa viuda negra en su intento de escapar y como veis, conserva todas sus fuerzas. Además, la escupidora ya estaría encima de la grosa. ¿Consigues acceder? ¿Consigues acceder? Sacarse de encima la camisa de fuerza, hecha de seda, prestada por la escupidora. Toda una hazaña mezclada con suerte. Esta araña, aunque no sabe lo que le viene encima, no se da por vencida. Después de limpiarse bien los restos pegajosos de la seda, comienza una busca y captura de su agresora. Es posible que por motivos territoriales, o simplemente porque ha visto en su compañera una despensa con patas con la que poder alimentarse. Sea como sea, la encuentra para hostigarla. Atentos a la segunda colisión. La reacción de la araña escupidora ha sido la misma que la anterior. Ya van dos veces. Pero esta vez, parece que la escupidora se dio cuenta de que la falsa viuda negra es peligrosa, e intenta paralizarla. Pero no le da tiempo. La combinación entre fuerza y tenacidad de la falsa viuda negra, hace que esta araña escape una segunda vez. Pero esta tozuda araña, insiste en reducir a la escupidora. Y como si no hubiese tenido ya bastante, de nuevo se acerca a ella. No con buenas intenciones. Atentos. Aunque parezca increíble, cada vez que la escupidora escupe su seda, se crea un pequeño retroceso, como si de un tiro de escopeta se tratara. A más cantidad de seda escupida, más retroceso. Por eso la escupidora está en esa posición casi volteada. La grosa, esta vez le va a resultar muy difícil safarse de esta pegajosa trampa. Fijaos en la cantidad tan grande de pegamento que tiene la seda. Además, y para colmo, un segundo disparo. Fijaos. Esto le mermará aún más la posibilidad de escapar. Aunque incluso paralizada, se esfuerza al máximo en su empeño. Se nota claramente, que esta vez la seda de la escupidora sí que está mezclada con veneno paralizante. Los movimientos de la grosa poco a poco se ralentizan, sin ninguna mordedura suministrada. Lo único que le queda por hacer a la escupidora, es esperar un poco a que su presa se paralice lo suficiente para poder realizar la picadura definitiva. Eso facilitará el hecho de que la pueda consumir. El veneno, literalmente, la derritirá por dentro. Fijaos en el aspecto de su cara. Lo que parece su nariz, en realidad son dos ojos centrales. A diferencia de la mayoría de las arañas, que tienen ocho ojos, esta especie solo tienen seis, distribuidos en tres grupos de dos ojos por cada grupo. Una vez que su presa está lista, elige un lugar del cuerpo de la víctima donde ella se sienta cómoda. Allí suministrará el veneno al mismo tiempo que la consumirá. Las escitodes tienen por naturaleza su opistosoma más pequeño que su prosoma. Es decir, la parte delantera donde está su cabeza, más grande que la parte trasera. Pero esta en concreto tiene más abultada su parte trasera. Es porque usé esta araña muchas veces en varios vídeos. En todos ellos consumió a su presa. En términos humanos, está gorda. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba, compártelo y no te olvides de suscribirte a mi canal para que pueda avisarte de mis nuevos vídeos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!